buen día compañero bendición ante todo a todo porque nosotros el grupo de compañeros que estamos perdiendo por lo que tenemos principios y derechos y tenemos valores por defender nuestro derecho que pasa la situación que pasó ayer en la cocina llorando lo presenta ahí y le pido disculpas todas las mujeres en la cocina y a todas las personas que incomodamos como suelen ver el agredió pegó y ahora sale diciendo otras cosas porque fue el motivo que él agredió porque verbalmente hablando con él y dialogando el hombre medio con su propia palabra que a él no le interesa a nosotros que le interesa el sindicato amarillo por cuando él tiene que defenderlo sabiendo nosotros que el hombre de grupo c se manifiesta en el trabajo a provocar pero como nosotros tenemos la paz de dios misericordia nosotros le damos una oportunidad porque somos humanos nadie es perfecto los compañeros en el puerto lo echaron nosotros le damos una oportunidad a ellos porque estuvieran trabajando porque son humanos y su familia necesita igual que la de nosotros los compañeros aún mienten en la red de comunicaciones donde han preocupado a más de más de cinco mil familias si no saben sus familias en hogares y se pasan todo el proyecto paseándose y riéndose nosotros mismos aquí nosotros estamos peleando por el derecho que a las mujeres le tienen que dar el salario que le tienen que dar y el hombre me dice mi propia cara perdóneme por cierto que todos los coloneses son cuerpos e incluso me dice a mí personalmente que yo soy un idiota que es un estúpido que yo soy utilizado por el sundry yo no soy sindicato yo soy un trabajo yo soy un trabajador que voy a pelear los derechos de nosotros los humanos como un sindicato amarillo tiene el derecho y la potestad de controlar el dinero nosotros y no reposa tú sabes por lo que está pasando aquí ahora mismo hay compañeros que necesitan el apoyo yo dicen que no y yo le pregunto a ellos qué está pasando con la plata porque ahí él me dice a mí a nosotros no me interesa a ustedes me interesa la empresa yo le dije bueno pues si gabarrete estuve fue dile que te paguen los días tranquilo en la casa no provoca la gente él me dice nadie me puede hacer nada tienen que manejarse yo le digo estas palabras y yo le dije mira que te voy a hacer la llamada de atención verbalmente primeramente me ha mirado que tú ni nadie puedes sacar esta empresa esta empresa la controlo yo y la mano pilo yo yo le dije mira está jugando doble paso y te pongo un problema el hombre me dice a mí quien aquí mandamos nosotros y usted no tiene en voz yo le dije claro que yo no tengo porque no soy sindicato el hombre medio bueno pues entonces esquineate estúpido yo le tu mente sean estúpido a mí es un pueblo que no lo quieres salgan por la buena pegando mentira de él que no que ya no pegaron mentira contra dice no sé yo mismo y la empresa char y la persona orge morales recorren a él cuando a un compañero la semana antepasada le pegaron los guardias al hogar y recurso humano le cierra la puerta yo quiero entender pueblo panameño compañero que estamos en esto la lucha es peleando yo siempre lo voy a mantener diciendo yo voy a poner el pecho por todos ustedes para pelear lo justo y ya se acabó la injusticia en nuestro mismo país en nuestra misma provincia mujeres que cobran tres once la hora muere que pagan cobran trabajan 124 la hora y le pagan 104 la empresa no considera el trabajador muere que limpia las necesidades de nosotros mujeres que están que dejan a su sitio para darnos tiempo a nosotros los compañeros y esa gente arrastra la personal de las mujeres en la lavandería los extranjeros verbalmente la ofenden le exigen hasta cuando yo somos panameños abran los ojos un grupo de trabajadores sindicato amarillo que no le interesa ni con ustedes claro tienen su amiguito pero ya se acabó la injusticia abran los ojos pegando mentiras que hubo pañalera cuando el danificado fui yo y créanme porque si fuera nosotros hubiéramos provocado nosotros hubiéramos pecados todos tuviéramos allá afuera pero cualquier pelea por nosotros es dios dios vio agarre mi golpe como un hombre porque los soldados mueren de frente bueno pues salió la cosa de la mano bueno pues ahí tuvo su patra pero no estamos de acuerdo porque están provocando y oído pueblo y compañeros del 3000 y el puerto mantenernos firmes con las botas puertas que el zuntra tiene que entrar porque el zuntra pelea los derechos y los valores de nosotros los trabajadores así que dios me lo bendiga ricamente y pa'lante panamá pa'lante y